El transportista Luis Fernández Vigo, de 29 años, es acusado de ultrajar a un adolescente de 14 años de edad dentro de un colectivo. Por eso la policía lo detuvo al volante de su herramienta de trabajo en el sector Parque Industrial de La Esperanza. La denuncia fue sentada en la comisaría de Huichanzao por la madre de la supuesta agraviada, Octavia Longa Castillo, quien detalló que su hija era acosada por el colectivero desde hace varios meses. Pese a ello, el denunciado la alquilaba su auto para el servicio de transporte urbano. El caso ya está en manos del Ministerio Público. El examen del médico legista determinará si se concretó el delito de abuso sexual.